Los Minions y Gru dominan la taquilla mundial con récords históricos. Top Gun Maverick entra al Top 30 histórico mundial en el cumpleaños de su protagonista. Elvis logra muy buena estabilidad global, Jurassic World Dominion supera los 800 millones, The Black Phone confirma su éxito y Lightyear su estrellato con el fracaso. ¡Hola amigos cinefilos! Bienvenidos a un nuevo reporte de taquilla mundial semanal. Muchas gracias a todos por su apoyo, en especial a los miembros del canal, patrocinadores de todo mi contenido. Los Minions son una de las marcas de animación más rentables. Muchos podrán cuestionar la calidad de sus películas, pero nadie puede negar que encantan tanto a niños como adultos. Es erróneo decir que los secoces amarillos solo tienen éxito por los niños. Lo más sorprendente es que Universal pudo atraer también al público adolescente a través de una exitosa campaña de publicidad en TikTok donde se viralizó ir a ver Rise of Gru en traje o terno. Y los Minions tienen más de un challenge y decenas de aliados de todo el mundo que hicieron de su marketing uno de los más exitosos y masivos de los últimos años. Los medios reportan que se lanzó una campaña de publicidad de casi 300 millones entre Universal y sus múltiples socios que incluye empresas como Levis o McDonald's. Todos reconocen que la marca de mi villano favorito Slash Minions es una de las más fuertes del entretenimiento y el merchandising. Estamos hablando de la franquicia que generó casi 4 mil millones de dólares en taquilla mundial y más de 6 mil millones en ventas retail. Esta reciente entrega solo hará crecer exponencialmente sus ingresos. Y como mencioné ayer en el reporte express, la secuela de los minivillanos iba en camino a lograr el récord de debut doméstico durante el feriado del 4 de julio. Y efectivamente lo logró. Gru y sus asistentes con overoles cumplieron con las proyecciones que se tenían recaudando 108.5 millones al domingo y se estima 129 para el lunes. Su número de 3 días está prácticamente a la par de su predecesora que debutó con 115 millones en 2015 y su número de 4 es un récord para el día de la independencia de Estados Unidos. Esto tomando en cuenta solo los estrenos de viernes a lunes. De forma general, Spider-Man Far From Home posee el récord del 4 de julio porque su debut fue de 6 días de martes a domingo, ya que el feriado cayó un martes en 2019. En base a 4 días, los Minions son los reyes de la taquilla del día de la independencia yankee y es excelente. Como dije, atrajeron a todo tipo de público que le dieron A en CinemaScore. Muy prometedor para su estabilidad. La cinta original tuvo un poco de front-loading. Esperemos la secuela rinda mejor. Internacionalmente, ya se está exhibiendo en los cines de 61 países y fácilmente impuso el récord de debut pandémico más taquillero para una cinta animada en 52 territorios. En Arabia Saudita, Israel, Argentina y Venezuela logró el más taquillero de la historia, aunque solo pude encontrar el dato argentino. Sus principales mercados son el Reino Unido y México con debuts muy contundentes, seguidos por Australia, donde repuntó con todo. Alemania, España e Indonesia también resaltaron. Su taquilla mundial de debut es de 202 millones. Excelente para su costo de 80. Y es un hecho que será la cinta animada más taquillera desde que empezó la pandemia. Podría incluso obtener el título para el siguiente domingo si tiene buena estabilidad. Solo necesita rebasar los 411 millones de la secuela de Zinc. Illumination está al frente de la recuperación taquillera de las películas de animación. Es sorprendente en verdad. La cuestión principal con la secuela de los Minions es si podrá superar la marca 1000 como su predecesora. Tendremos que esperar para descubrirlo. Por ahora no se puede garantizar nada. ¿Ustedes qué creen? ¿Supera o no los mil millones? Les agradezco a los cinéfilos que participaron de la dinámica de los Minions. Les mando saludos a Álvaro RM, Enzo Andrés, Federico Gastón, Carlos M, Airon Tanosila, Ander Hugo, Erick Esau Cruz, Luis Camargo, Juan Martín, Pablo Montes y José Pantoja que celebró el cumpleaños de su hijo con los Minions. Saludos especiales a Johan. Si desean participar de las futuras dinámicas solo síganme en Instagram. Ahí anuncio todo. También adjunto las fotos de Federico Gastón, miembro del canal que fue a ver Lightyear por estos días. Top Gun Maverick vuelve a ser el título con la mejor estabilidad doméstica del fin de semana al caer en solo 14% y a este ritmo ya podemos confirmar la marca 600 para la película solo en Estados Unidos y Canadá. Después de esa cifra es incierto dónde terminará. Podría llegar hasta 625 y rebasar a los Vengadores o escalar hasta 650 y retar a Titanic por el título doméstico histórico de Paramount. Simplemente increíble. A nivel internacional ya superó la marca 500 manteniendo su asombrosa estabilidad. El Reino Unido parece que llegará a darle 100 millones. Japón sigue imparable. Australia registró un repunte y Corea del Sur ya se metió en el top 5. Su taquilla mundial ya supera los 1.100 millones con lo que ya superó a Joker para ser la segunda cinta más taquillera jamás estrenada en China solo detrás de Spider-Man No Way Home y ya entró al top 30 histórico mundial. Más importante aún, ya superó a Transformers 4 para ser la segunda película más taquillera de Paramount globalmente y está a solo 15 de desbancar a Transformers 3 para liderar el ranking histórico de su estudio. Recuerden que estamos descalificando a Titanic que fue una coproducción con Fox. Top Gun Maverick alarga más la diferencia para que los futuros estrenos de 2022 no le rebaten el liderazgo mundial anual fácilmente. A este ritmo la marca 1.200 estaría confirmadísima. Tom Cruise celebra su cumpleaños número 60 viendo el tremendo éxito de su película. Es excelente en verdad. Revivamos su majestuosa carrera por su cumpleaños con su evolución en el cine que pueden ver después de este reporte. Elvis tuvo una de las caídas pandémicas más pequeñas durante su segundo fin de semana decreciendo en solo 39%, un indicador muy positivo para sus prospectos finales. De momento ya alcanzó la marca 70 y va en camino seguro a 100. Si sigue manteniéndose así podría llegar hasta 120 millones domésticos. Los principales impulsores de la taquilla del Biopic son los adultos mayores de 55 años que una vez más representan un tercio de su audiencia total del fin de semana. Por el lado internacional su estabilidad también es remarcable. Bajó en solo 28% a nivel general. El rey del rock and roll está haciendo lo suyo en todo el mundo. El Reino Unido y Australia son sus territorios más prometedores. Su taquilla mundial ya supera los 100 millones y con esto la marca 150 queda confirmadísima. 200 se ve un poco lejano pero para nada imposible. Elvis aún tiene algunos pocos mercados pendientes de estreno así que parece que es un Rocketman 2.0. Ojalá Austin Buckler si entra a competir por el Oscar. Jurassic World Dominion ya empezó a perder salas de cine en el mercado doméstico y su taquilla se va ralentizando más. A este ritmo se quedará considerablemente lejos de la marca 400. China ya está desinflándose aunque México y el Reino Unido todavía muestran fuerza. A nivel mundial ya pudo alcanzar la marca 800 pero al ritmo actual los mil millones ya estarían descartados para la cinta jurásica. Y está bien no es obligatorio que le alcance ya es un éxito aunque sí es decepcionante puesto que quedará muy por detrás de sus predecesoras. Universal celebra el éxito de los minions los dinosaurios y también el The Black Phone que registró una de las mejores estabilidades para una cinta de terror. Normalmente las películas de este género caen fuerte en sus segundos fines de semana The Black Phone no lo que va acorde a las excelentes críticas que recibió. Su taquilla mundial avanza seguro a la marca 100 nada mal para su costo de 19 millones la maravilla de las películas de terror no tienen que romper récords para hacer exitazos. La idea continúa cayendo de forma astronómica ya superó la marca 100 doméstica pero su estabilidad es tan mala que terminará debajo del buen dinosaurio para ser la menos taquillera de Pixar a ese nivel excluyendo a Onward que es un caso pandémico particular. A nivel global está a solo 9 millones de la marca 200 que es la misma cifra que tuvo su presupuesto de producción. Muchos medios ya confirman que el spin-off de Toy Story no superará ni a Encanto ni a los tipos malos. Para algunos ya es el tropiezo del año. y eso fue todo por este video amigos cinéfilos espero que les haya gustado e informado todas las opiniones son válidas en los comentarios recuerden ser respetuosos con otros déjenme sus likes si les gustó compártanlo con sus amigos pueden seguirme en Instagram si lo desean suscríbanse para más videos y nos vemos en otra oportunidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!